Lu es una chica tímida que ha terminado la escuela y está enamorada del popular Chen, un millonario que tiene una famosa empresa de informática y es admirado por todos. La madre de Chen quiere que su hijo se case con una mujer pero Chen no está interesado por lo que junta a dos chicas en una cita al mismo tiempo. Por ello Lu intenta acercarse a Chen pero como no aceptan chicas en su empresa decide vestirse de chico para trabajar con él. Lu es contratada ya que tiene unas calificaciones muy altas pero Chen no termina de fiarse de Lu porque nota algo raro en ella. Lu es muy bien recibida en su primer día de trabajo pero cuando Chen se acerca a su cara Lu solo quiere comerle la boca, sin embargo Lu se aguanta pegándole sin querer y se marcha a toda velocidad. Después Lu ya vestida de mujer se cae a una piscina y Chen aparece salvándole la vida pero Lu escapa de él para no ser descubierta. Chen siente interés por esa misteriosa chica y Lu comienza a levantar sospechas de que en realidad es una mujer por lo que decide fingir una relación de amor con su amiga para que todos crean que es un hombre. Entonces organizan una escapada, unas aguas termales por lo que Lu entra en pánico. Lu le dice a Chen que no quiere ir pero Chen la obliga y además le dice que será su compañera de habitación. Una vez allí Chen se ducha y Lu se tiene que marchar porque está demasiado nerviosa. Entonces todos se desvisten y al meterse en el agua los chicos ven a la chica bañándose cerca suyo y las espían pero las chicas se dan cuenta y huyen muy rápidas. Entonces Yi el amable socio de Chen observa a Lu descubriendo que es una mujer pero lo mantiene en secreto hasta que Chen descubre que Lu es mujer y aunque piensa que es preciosa le dice que tiene 7 días para irse de su trabajo. Sin embargo la madre de Chen quiere casar a su hijo por lo que espía a Lu y le dice que debe casarse con Chen. Lu entonces lo considera porque descubrimos que Lu estaba enamorada de Chen desde la universidad y la hacía dibujos pero Chen nunca se fijó en ella. Por ello Chen siente un dolor en la cabeza y su médico le dice que es porque está enamorado de alguien y Chen no puede creerlo pero enseguida recuerda los benditos ojos de Lu la cual intenta acercarse a Chen para que no la despida pero Chen la rechaza una y otra vez. Por ello Lu le reta distintas competiciones y se apuesta que si ella gana mantendrá el trabajo. Los dos se enfrentan haciendo judo donde se acercan tanto que Chen se bebe el brillo de sus ojos y cuando aparece que Lu va a perder de pronto aparece una gallina y Chen pierde porque le tiene miedo a los animales desde que era pequeño. Mientras tanto la madre de Chen organiza una comida y Chen se sorprende de ver a Lu de invitada pero cuando su madre le va a decir que tiene que casarse con Lu Chen ha bebido tanto alcohol que se desmaya ya que tiene intolerancia. Por ello Lu lleva a Chen a su habitación pero una vez allí se tropiezan y sus rostros se acercan tanto que sienten ese amor eterno de sus almas. Por ello Chen la besa hasta que sus padres aparecen y Lu se aparta con mucha vergüenza. Lu le dice a su madre que está dispuesto a casarse con Chen aunque sabe que no la ama pero espera que un día se enamore de ella. Al mismo tiempo obligan a Chen a casarse con Lu y cuando se niega su padre le dice que si no se casa con ella le quitará el dinero de la empresa y será pobre. Por ello Chen acepta y le dice a Lu que el único requisito para casarse es que mantengan su relación en secreto. Los dos se casan y firman el contrato pero como Chen nunca quiso casarse la mira con rencor hasta que Lu se pone el vestido de novia y Chen se enamora de todo su ser pero Lu se tropieza y Chen la sujeta mientras se miran a los ojos con ese amor que sana el alma hasta que les da vergüenza y cuando su hermana le dice a Chen que espera que tengan un hijo Chen siente un tremendo pánico. Los dos se mudan a su casa pero Chen va a trabajar enseguida porque tiene miedo de enfrentarse a Lu por la noche porque no se fía de sus propios sentimientos. Chen entonces llega a su casa donde ve a Lu vestida de pijama y aunque quiera besarla se va a la cama. Sin embargo Chen no puede dormir por lo que Lu le prepara una comida mientras se sonríen por primera vez y se imaginan que duermen juntos. Pero a la mañana siguiente Chen va al baño a vaciar la manguera y al verse juntos es muy incómodo entre ellos. Por ello Chen pone reglas en la casa y le prohíbe que vaya a su baño y a su habitación aunque en realidad quiere que se meta en su cama. Lu vuelve al trabajo y sus compañeros están contentos de verla pero Chen le dice que tiene que mantener la distancia entre ellos para que no los descubran. Lu se va a comer con sus amigos y Chen no quiere acompañarla por lo que su madre le dice que como buen marido debe hacer cosas con Lu. Por ello Chen va a recogerla pero descubre allí junto a ella y siente celos por lo que se acerca a Lu para cortar su amor. Después en su casa se le cae un vaso de agua a Lu y Chen se aparta quedándose en una posición en la que Lu solo se fija en su enorme per... Pero bueno entonces un compañero tiene un error en el trabajo que les hace perder mucho dinero y Chen lo despide pero Lu triste le pide que por favor no lo haga. Chen le dice que la empresa es lo más importante y Lu lo odia porque cree que no tiene sentimientos. Ji entonces la consuela pero de pronto aparece Chen y Ji le dice que sea más amable con ella por lo que Chen arrepentido le dice que están casados. Sin embargo cuando Ji se marcha Lu se aparta de él porque sabe que lo ha hecho por celos y no por amor. Entonces Chen se encuentra a su exnovia Liman que en el pasado le robó un proyecto muy valioso y luego desapareció dejando en la ruina a la empresa. Chen se encierra en su habitación viendo sus fotos y no deja pasar a su amada Lu la cual se preocupa porque parece que Chen ya no tiene interés en ella aunque se ponga guapa para él. Lu se columpia hacia Chen y este sonríe pero vemos que prefiere no mostrarle sus sentimientos porque no quiere que le hagan daño otra vez tal como le hizo Liman la cual llega a la empresa de Chen y Lu los mira celosa. Liman le dice que le perdone y que vuelvan a estar juntos pero Chen no quiere y para demostrarle que la ha olvidado besa con eterna pasión los labios de Lu que siente que está en el cielo. Lu confiesa que están casados y sus compañeros no pueden creerlo. Chen le da órdenes y Lu sonríe llena de amor pero claro al ser la esposa del jefe todos son mucho más amables con ella. Sin embargo Liman organiza una cena para descubrir mejor su relación y le dice que Lu no es la indicada para él. Liman le da un abrazo y Lu los descubre sintiendo un volcán de celos pero Chen no está interesado en Liman y la aparta. Chen le dice que Lu es su esposa y lo será siempre por lo que Lu siente una eterna alegría pero Liman dice que peleará por Chen hasta que sea suyo. Lu le pregunta a Chen sobre su pasado pero Chen no quiere decírselo y Lu se enfada porque cree que no confía en ella. Sin embargo Chen ve que tiene una herida en la piel por lo que va a comprarle una medicina y cuando Lu está durmiendo le cura el brazo con cariño. Chen se vuelve más atento hacia Lu, le hace el desayuno y la quiere llevar en coche pero Lu no le perdona. Después Lu va al cine con un compañero del trabajo y cuando Chen la descubre le manda un mensaje pero Lu lo rechaza. Chen la espera nervioso en su casa y al verla con el chico se pone celoso. Chen le pregunta por qué llega tan tarde y Lu no le dice nada pero cuando Lu tiene leche en los labios Chen no puede evitar acercarse a ella y quitársela con amor y mucha pasión. Al día siguiente Lu queda con la madre de Chen y una de las chicas que tuvo una cita ciegas con Chen le dice a Lu que es muy fea para estar con Chen, el cual de pronto aparece y le dice que Lu es la mujer más preciosa del mundo y se la lleva de la mano delante de todos. Lu cada vez siente más el amor de Chen notando como su alma se abre hacia ella pero de pronto Lu tiene mucho trabajo y no puede pasar tiempo con Chen el cual la lleva a la cama cuando se duerme pero harto de que Lu trabaje tanto la levanta en peso para que esté con él. Al día siguiente Chen ve a un hombre pegando a Li Man y Chen la protege pero Li Man le dice que es su padre, el cual la ha chantajeado toda su vida por lo que Chen decide ayudarla aun poniendo en riesgo su relación con Lu. Chen le dice a su madre que se casó con Lu porque su padre lo obligó y Lu escucha todo mientras su corazón se rompe en pedazos. Lu le pide el divorcio y al día siguiente Chen descubre que Lu se ha ido de su casa. Chen la busca por todas partes para pedirle perdón y la encuentra haciendo un ritual de amor en un parque. Lu se va a golpear con una piedra por lo que Chen la salva y al ver sus ojos sienten que sus corazones se agrandan de amor. Chen le pide perdón y los dos pasean juntos donde Chen se acerca mucho a Lu para enseñarle a tirar con el arco y vemos que su amor vuelve a renacer. Entonces ven que su hermana les ha organizado una cita romántica pero a ellos les da vergüenza hasta que Lu le regala una tarta a Chen por su cumpleaños y este le toca la cara a Lu diciéndole que quiere que ella sea su deseo y dibujan un corazón de celestial amor. Chen le dice a Lu que quiere dormir con ella pero escuchan muchos gemidos de los vecinos por lo que se ponen música y al día siguiente se despiertan más juntos que dos imanes enamorados. Lu se aparta de él y entonces Limán le confiesa que su padre tenía deudas por apuestas y fue él quien le robó el dinero y lo traicionó tiempo atrás. Lu lo empujó pero su padre le acusó de intentar matarlo y Limán estuvo tres años en la cárcel. Chen le dice que le ayudará con su padre y después tiene una reunión con unos inversionistas donde Chen se emborracha y al llegar a su casa besa con pasión a Lu pero dice el nombre de Limán lo que la llena de tristeza. Pero descubrimos que Limán está manipulando a Chen para que la ame y sobre todo sienta un profundo odio hacia su amada Lu. Limán le pone el labial en la camisa a Chen y cuando Lu lo descubre cree que Chen nunca va a sentir interés hacia ella. Entonces Lu descubre que está embarazada pero no se lo dice a Chen por miedo a su respuesta. Lu regresa a su casa pero el padre de Limán comienza a seguirla y Lu le pide ayuda a Chen pero quien contesta es Limán diciéndole que Chen ya no la ama. Entonces un coche casi atropella a Lu y en el hospital los ve juntos pero descubrimos que Limán ha engañado a Chen para que esté con ella y Chen le dice que no quiere verla nunca más. Pero Lu le dice a Chen que quiere dejar el trabajo y en su casa Chen intenta hacer las paces con ella pero Lu solo le pide el divorcio y esta vez para siempre. Lu se despide de sus compañeros de trabajo y se prepara para mudarse a otra ciudad. Chen llora de pura tristeza pero no quiere dejarla marchar así que corre a por su amada con toda la fuerza de su corazón pero no llega a tiempo y cuando Chen vuelve a su casa la siente vacía sin el olor de Lu. Chen descubre que Limán y su padre fueron los que intentaron atropellar a Lu por lo que Chen sigue buscándola y le pregunta a sus padres dónde está pero se lo ocultan a petición de Lu la cual llega a su casa nueva y conoce a un hombre que le ofrece trabajo y además muestra interés por ella. Lu comienza a trabajar y le dicen que va a llegar un amigo de su jefe pero para su sorpresa quien aparece es su amado Chen el cual siente un alivio eterno al verla porque llevaba semanas buscándola pero Lu finge que no lo conoce hasta que Chen confiesa a todos que es su esposa. Lu finge estar enamorada de su jefe por lo que le da celos a Chen y el jefe está encantado. Los dos compiten por el amor de Lu pero Chen está decidida a enamorarla de nuevo. Chen la rincona contra la pared diciéndole que quiere ser su marido pero Lu le dice que ya no le ama. El jefe entra y Lu le tapa la boca pero Chen se la muerde y aunque no los descubren el corazón de Chen sigue roto. Entonces una mano lo acaricia y Chen la besa creyendo que es Lu pero descubre que es el jefe y Chen quiere echarse lejía en la lengua. Chen no se da por vencido y le confiesa a Lu que la ama y quiere estar con ella toda su vida pero Lu recordando el daño que le hizo le rechaza aunque luego siente un dolor terrible en su corazón. Lu entonces va a un chequeo de su embarazo donde aparece Chen y para que no la descubra Lu le dice que va a tener un hijo con su jefe lo que rompe el corazón de Chen. Sin embargo la ama tanto que Chen va a su casa, le da un abrazo y le dice que quiere cuidar de su hijo como si fuera suyo. Chen le ayuda con el bebé, la acompaña a comprar ropa y se gana el corazón de Lu la cual ve todas las fotos de su relación juntos, todos esos preciosos momentos y descubre que es una sorpresa de Chen por lo que finalmente acepta su amor y le dice que el hijo es suyo. Por ello Lu vuelve a su ciudad y a su trabajo junto a Chen el cual le da besos y ya no tiene miedo de mostrar su amor en público pero entonces le hackean la empresa y pierden mucho dinero por lo que Chen destroza los ordenadores y se vuelve loco hasta que gracias a Lu consiguen atrapar al hacker y recuperar el dinero. Por ello Chen le hace una cena romántica y Lu le pregunta si la querrá cuando esté mucho más embarazada y Chen le dice que siempre la querrá tal como esté. Por ello Chen le pide matrimonio a Lu la cual por supuesto acepta y se dan infinitos besos todos los días y en todos los lugares de su futuro porque Chen era un chico que no confiaba en el amor pero Lu entró en su corazón como el puñal más ardiente y le hizo ver que los abrazos y sobre todo los besos son la medicina para nuestro corazón herido que revive con cada gota de pasión de esos benditos ojos que nos dan la vida cada vez que miran nuestro ser. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para que estés avisado de todos los vídeos que subo y aquí te dejo muchos más resúmenes que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.